¿Qué es el gran trabajo interinstitucional que se viene llevando a cabo? Y también actores como por ejemplo la comisión técnicomista, pudimos comprobar en el departamento de Salto y también aquí la importancia que tuvo el trabajo de comunicación oportuna, la alerta temprana, para lograr yo creo que podríamos decir un número o un porcentaje histórico en cuanto al desplazamiento de personas, como se dice, a pie seco, es decir, apenas se hace la alerta de que el agua va a llegar, la gente confía en el sistema como decía el intendente, pero además nos permite minimizar los riesgos de las personas que son desplazadas y a su vez también poder programar de distinta manera la situación de refugio en el interín. Entonces eso nos parece que es muy importante profundizar, aquí hay un trabajo que tiene personalidad, que está establecido y se nota y nosotros lo queremos destacar porque lo queremos profundizar en todos los puntos del país, que tiene dificultades a veces diferentes, pero que requiere un trabajo interinstitucional de estas características. Lo otro también que me parece que hay que destacar es el gran compromiso de los funcionarios que están actuando, de los diferentes organismos. Aquí se daba cuenta de incluso funcionarios que son afectados por las inundaciones y no dejan sus tareas de lado y eso me parece que da cuenta también de la calidad ante estas situaciones de las personas. Por supuesto que la emergencia nos obliga a tener la tranquilidad y poder transmitir de que está garantizada la seguridad pública, como nos indicaba el jefe Mendoza, con los patrullajes y la vigilancia permanente de prefectura y el Ministerio del Interior, la seguridad sanitaria, la seguridad alimentaria, el refugio. Todos esos aspectos esenciales están garantizados a través de la intervención de los diferentes organismos. Ha habido una presencia de jerarcas, de ministros, el director de la OPP ya es la segunda vez que viene, que tiene que ver con una disposición directa y la creación de un grupo de trabajo especial por parte del Presidente de la República para atender no solo esta situación concreta o las situaciones concretas, sino y al mismo tiempo y con el gobierno departamental las soluciones de fondo y a largo plazo, como recién se refería. Estamos hablando del ordenamiento territorial, estamos hablando del Plan Nacional de Aguas que va a ser aprobado en estas horas por el Poder Ejecutivo, el Plan Nacional de Realojos y diversas herramientas que se combinan para, de alguna manera, cada vez minimizar más los efectos de esta realidad, que es el comportamiento del río, que tiene muchos apellidos quizá, como el cambio climático, el uso de los sueldos, la tala, el fenómeno del niño y sus diversos comportamientos, pero que nos obliga, como siempre tenemos bien presente, además de todas estas cuestiones científicas, todas estas cuestiones de infraestructura, etc., lo principal es poner en resguardo a la población, que es el centro de la preocupación y de las políticas de Estado, a la población, especialmente la más vulnerable, y creemos que estamos dando pasos para la atención de la emergencia, pero también para prevenir en el futuro, como viene sucediendo, la afectación mínima a la población ante estos fenómenos.